Estas son las mañanitas que le canto a mi mamá, la señora más bonita con un carácter genial. Es buena y muy cariñosa cuando de buenas está, pero cuando se encabrona le da miedo a mi papá. Ahora regañas por Facebook, te tenías que actualizar. Y estoy en tus oraciones, pero ahora por WhatsApp. Te quiero mucho aunque a veces me pegabas, no te acuerdas. O la chancla o con el cinto, o con lo que tuvieras más cerca. Que te la pases de boca, madre, hoy te vamos a festejar. Hoy no hagas nada en casa, ya mañana trabajas normal. Tenerte aquí como mamá, sí que es una bendición. Pero también tú eres suertuda, por ser madre de alguien como yo. Pero si te sacaba ganas, cuando me portaba mal. Yo no le diré a la gente que ahora te las tienes que pintar.